...que están haciendo frente a la remetida de quienes fuera de la ley pretenden lastimar. Gracias por estar de pie, guerreros son un estado maravilloso y especialmente tampoco lo es. Y quiero felicitarles por su trabajo, por su unidad, por su entusiasmo a todos. Y quiero felicitarles por su cabeza una administración que sin duda ha mostrado nivel de entendimiento y ojalá se nos podamos producir en los próximos tiempos. Sepan ustedes que el rector y la universidad tienen todo mi apoyo, todo mi apoyo, absoluto. No tengo ninguna duda de la respuesta. Para que en este programa de escuelas así tengamos una gran cantidad de escuelas para la universidad. Solamente en el 2018 que estamos cerrando tenemos ¿cuántas escuelas? 14 escuelas, más 5, 19 escuelas que estamos cerrando en construcción en el año 2018. Y en el año 2019 tiene que haber una cantidad también importante. Quiero decirles que recientemente que traje en una reunión de gobernadores con el presidente de la república le expresé a nombre de los gobernadores la preocupación que tenemos los gobernadores por encontrar la continuación de un programa que rehabilite escuelas, que construya nuevas escuelas y por supuesto ahí la universidad de la mano. También, y lo sabe el rector, le expresé al presidente de la república a nombre de los gobernadores porque me dieron la comisión de tratar los temas de educación y la preocupación y el interés que hay de los gobernadores de fortalecimiento a las universidades. Le dije al presidente que era del mayor interés de los gobernadores y de mi voz de que le produciéramos especial atención y apoyo a las universidades. Y el presidente de la república lo que le pedí. Quiero decirles que vamos a seguir insistiendo para que este programa o alumno o similar de escuelas de cien siga funcionando para que podamos arreglar y construir muchas escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero también otras escuelas que podamos construir en la montaña, en la tierra caliente, en la costa grande, en la costa chica y en la zona cien. Las ventas dicen que bien. A ver, lo hemos haciendo. En el asunto del internet, le dicen que cuesta como un millón y medio de pesos. Quiero decirles que eso lo voy a hablar, yo lo pago el día de hoy. La mamá, tú y las escuelas, pondrán el truco del internet. Tú me dices la propuesta y yo te voy a dar el dinero. ¿De acuerdo? El gobierno federal, el gobierno federal, que se hace, haciéndolo dar una inclusión para formar los grupos de las venas. Yo lo que te quiero pedir, Javier, es que si no te lo ha pedido el padrón, y lo des para que no se lo hayan entregado. Pero se puede. Para que veamos que todos, lo que sea posible, tengan becas dentro del programa que denuncia el presidente de la República. Que no dejen fuera a nadie de la Universidad Autónoma de Guerrero. Acuérdense que hay becas para estudiantes y becas para los que no están estudiando. Estas becas para los que no están estudiando también se está haciendo levantamiento a través de empresas. Pero ustedes, el padrón está muy sencillo porque lo tienen. Entonces yo lo voy a aplatar con el gobierno federal al más alto nivel para que el tema de las becas, todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, puedan ser considerados. ¿De acuerdo? Me da mucho gusto saludarles, sepan que el gobernador les aprecia, les respeta mucho y les tiene una alta valoración a todo el equipo de la universidad, pero también a todos los alumnos. Yo también fui alumno de la universidad, sepan ustedes que yo estudié en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero. Fui a la ciudad de México porque mi papá ya trabajaba, por eso es un pequeño departamento, mi padre me fui a estudiar en la escuela de Derecho. Pero les quiero decir algo, estas instalaciones son mejores en las que yo estudié. Yo estudié en la UNED Aragón, estas escuelas que se formaron en la descentralización de Ciudad Universitaria, estas instalaciones son mejores en las que yo estudié. Y yo estuve un ratito frustrado porque yo quería estudiar en la Ciudad Universitaria, quería andar caminando ahí entre los árboles, en mis amantes, en los que me hizo. Yo llegué a estudiar a una de las escuelas más poderosas de la Universidad Autónoma, y siempre traté de juzgar como, no siempre, los primeros seis pedazos. Después entendí que mi destino estaba ahí, y un día le dije a mi papá, oye papá, esto lo he platicado en varias ocasiones, perdónenme. ¿No crees que pude haber ido a una mejor universidad? Me dijo mi papá con una gran claridad, si tú vas a triunfar en la vida, yo me vas a tener que ir a hacer. Soy gobernador de Guerrero, nadie me ha recopado nada, soy producto del esfuerzo, mi esfuerzo demana 32 años en trabajar políticamente en el Estado. Y hoy, que recuerdo esa anécdota, la platico, porque estén ustedes donde estén, jóvenes, hombres, mujeres, sepan que para triunfar lo que se refiere es la comunidad, y aprovechar lo mejor. Es la universidad que tenemos, es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma, y por eso les comparto mi experiencia, les abrazo y les deseo que estén muy bien. Y les pido un gran favor, saluden de todos y todas las mujeres. Díganme, señor gobernador, muy comprometido con esta tierra. El tiempo es muy difícil, pero decidió enfrentar todos los problemas. Reciban mi abrazo y que viva la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma. Muchas gracias.